5 mejores herramientas karting, conviértete en un piloto de karts. ¿Quieres armar una buena casa o construir una casa nueva? Aquí tienes el set perfecto para ti. Contiene 34 puntas de atornillar de diversos materiales, que te permitirán realizar taladros, tornillos, ajustes y muchos otros trabajos. Además, la madera, el metal y la piedra están recubiertos con una fina capa de protección para que no te saigan rayitas en tu obra. He estado buscando una set de puntas de atornillar para mi herramienta eléctrica y he encontrado justo lo que necesitaba. Me ha encantado el diseño, la terminación y el acabado. Está bien guardada y se puede usar inmediatamente. La entrega también ha sido muy rápida. La recomiendo sin duda. Si buscas un maletín completo para tu herramienta favorita, Manesman M98430 es el maletín perfecto. Contiene varias herramientas manuales, como una llave de vaso y otras herramientas. También incluye una llave de estrella, para una utilización más fácil y rápida. El maletín está disponible en un color verde brillante, perfecto para complementar tu estilo. No te pierdas el maletín Manesman M98430, perfecto para tus herramientas preferidas. He comprado este maletín para cambiar el estilo de mi casa. Lo recomiendo totalmente, es muy versátil y puede usarse para muchas cosas. La construcción es de buena calidad, así como el material. Lo hemos usado para cambiar el estilo de nuestro comedor, y para guardar toda nuestra herramienta manual. Lo recomiendo totalmente. ¿Quieres saber la presión del aire en tu moto o coche? La herramienta UR-AQT Manómetro Presión Neumáticos te permitirá saber la presión del aire en cualquier momento. El manómetro es de una sola pieza, lo que significa que es fácil de transportar y puede usarse en cualquier momento. Además, tiene tres boquillas de gas de metal para indicar la presión del aire. Así que no te quedes sin esta herramienta útil. He comprado este manómetro de neumáticos para mi moto y me ha gustado mucho. Me permite saber el estado de presión de mis neumáticos en real time, además de indicar la dirección, velocidad y altura. Es una herramienta muy útil, por lo que recomiendo la compra. ¿Quieres tener todas las herramientas necesarias para reparar tu automóvil? Entonces es hora de adquirir el kit de herramientas Black Más Decker A7063. QZ. Contiene 77 herramientas para reparar automóviles en un solo lugar, incluidos todos los utensilios para la reparación. Además, este kit es muy económico, y te brindará una labor sencilla y rápida. No esperes más y pide el kit de herramientas Black Más Decker A7063. QZ hoy mismo. He comprado este kit de herramientas para automóvil y me ha encantado. Es muy completo y tiene todas las herramientas que necesito para reparar el carro. Está hecho de metal y plástico, y está muy bien construido. He notado que es muy rápido y eficiente en su trabajo. La verdad que estoy muy contento con este producto. Si buscas una solución efectiva para limpiar tu cadena de cadenas, Motul tiene la respuesta. La cadena limpia cadenas Multi C1 de Motul es ideal para limpiar tu cadena de cadenas, tu carrocería, tu motor, tu tanque de combustible y toda tu bomba. Con su composición completamente nueva, esta cadena limpia cadenas reduce hasta 99% el número de bacterias y de virus que se encuentran en tu automóvil. He probado varias cadenas de limpieza y esta es la mejor. Es muy eficaz y se nota el cambio en el color de mi moto inmediatamente. No tarda mucho en secarse y no lleva perfume. La recomiendo 100%. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!